Música Diten que por la noche nomas se le iba en puro llorar Diten que no comía, nomas se le iba en puro tomar Diten que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando Música Paloma Cucurucucu No llores Música Las piedras jamás Paloma Música No van a saber De amores Música Que una paloma triste Muy de mañana le iba a cantar A su casita blanca Con sus puertitas de par en par Música Cuentan Esa paloma Esa paloma No es otra cosa más que su alma Música Que todavía espera A que regrese la desdichada Música 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 Lloraba Ay, 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 ay Rería Ay, 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 ay Cantaba De pasión mortal Moría Cucur 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 Paloma Ya no llores Música Música Música